Firma por el Ministerio del Trabajo el compatriota Jesús Martínez, Ministro del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo. A continuación, firma el ciudadano Ministro del Poder Popular para la Planificación y Vicepresidente para la Planificación, Ricardo Menéndez. Por la clase obrera del sector público y con orgullo, firma Antonio Suárez en representación de la Federación de Trabajadores FEDE-UNEP. A continuación, estampa su rúbrica el compatriota Franklin Rondón, Presidente de la Federación de Trabajadores del Sector Público FENTRACEP. Y con el orgullo de la clase obrera, refrenda nuestra primera convención colectiva marco socialista, nuestro Presidente Obrero, Nicolás Maduro. ¡Viva la clase obrera! ¡Viva el socialismo! ¡Viva el comandante Chávez! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Y que viva el presidente obrero, Nicolás Maduro! ¡Histórico! ¡La clase obrera unida! ¡La clase obrera unida! ¡La clase obrera unida! ¡La clase obrera unida!